Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hay un... Una cosa que la voy a buscar. Mira, vamos a aprender un poquito de historia, ¿vale? Bola 8. Es un juego de billar. Pues una bola 8... Voy a poner... Yo qué sé. Aleatorio. Bola mágica. 8. ¿Vale? Esto es una chorrada, pero a mí me gusta verlo. Dice... Bola mágica. Dice, concéntrese en su pregunta y os escriban en el cuadro de abajo, ¿vale? Y pide a la bola que me diga. Me voy a casar... Espérate. Me voy a casar con Ana de Armas. Por poner algo. Y él me dice algo, ¿vale? Entonces, es decididamente así, me ha dicho. Bueno, pues vamos a hacer esto, ¿vale? Súper divertido. Como un mago de esto que te dice tu futuro. Bola 8. Vamos a hacer un bucle que me lo repita hasta que pulse cero, por ejemplo, ¿no? Venga. Repetí hasta que seguir sea igual a cero, ¿vale? Entonces, me va a escribir. Piensa algo con intensidad. Y te diré la respuesta. Venga. Piensa algo con intensidad y te diré la respuesta. Ok. Ahora, él va a generar un número aleatorio. N igual a azar. Venga, ¿cuántas respuestas ponemos? 4, 5, 6, ¿cuántas? Hello. ¿Cuántas pongo? 8. 8, como he hecho de escribir. 6 ya es mucho. Y ahora, según. El según está mucho, porque dependiendo del valor de la variable, si vale cero, pues va a decir una cosa. Por ejemplo, seguro que sí. Si sale 1, ¿qué ponemos? Lo dudo mucho. Es muy posible. No tanto, que seguro que sí, pero bueno, es muy posible. Venga, otra que sea regular. La inteligencia es creatividad también. Venga, decirme algo. Algo es, ya está. Es que no hace falta que sea la mejor respuesta del mundo. Ya está. Un poco... Venga. Muy bien. Menos más que alguien me está ayudando. Venga. Venga. 5. Ya está. Y de otro modo, no va a salir nunca, pero hay que poner algo, ¿vale? Porque solo te va a dar de 0 a 5. Venga. Hasta que... Hasta que... Y ahora leo, leer. Y se va a salir, se va a salir. Y si no tiene un 0, va a seguir. Venga. Os voy a hacer una pregunta a cada uno. Venga. Venga, Sandro. Una pregunta. Espérate que no ha hecho lo que yo quería. Ha dicho, no creo y 0 para salir. Y se ha salido. Ah, es que seguir... Ahora. Venga, pregunta. Seguro que sí. Leonel, venga, pregunta. ¿Qué? Habla. Luna. Os acabo de decir que de lo que depende de mí, la probabilidad es del 100%. ¿Voy a probar matemáticas? No, voy a sacar un 10. ¿Qué? ¿Qué depende de ti? ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Entonces hay quien depende? Bueno, sí. Claro que sí. Al 100%. Depende de ti al 100%. Ya. Ya se va llorando. Ya está. Venga. Nerea. Pregunta. Venga, pregunta. Yo que sé lo que tú quieras. Pero es que no os metéis en el... Me vale, me vale. No, no, no. No creo. Tiene suerte. Lucía, 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 Lucía. Venga, Lucía. Anda, Lucía. Han reído. Es muy posible. Con esa actitud, hombre. A ver. ¿Qué? No. No.